Algo que hemos visto sin duda en esta recuperación es que el turismo doméstico ha jugado un papel muy importante, lo sabemos y lo hemos visto mucho más, las economías cada vez más están dependiendo del turismo doméstico. Tienes el ejemplo de China, que lleva prácticamente tres años con las puertas cerradas, y la realidad es que se han beneficiado de eso, se han dado cuenta el potencial que tenía este turismo al no salir, el impacto que ha tenido en la economía, entonces es importante tener un balance, pero sin duda incentivar tanto el turismo internacional como el nacional a través de diferentes estrategias.